Con el objetivo de organizar y coordinar las distintas acciones que permiten implementar y hacer efectivo el Plan de Seguridad Pública durante el periodo 2010-2014, en las principales ciudades de la provincia de Colchagua, la gobernación de esta zona está efectuando una serie de reuniones periódicas, junto a las instituciones que tienen que ver con este proyecto, como son juntas de vecinos, centros generales de padres y apoderados, carabineros de Chile, policía de investigaciones y fiscalía. El día de hoy nos hemos reunido, una vez finalizado una etapa importante, en lo que ha sido la ejecución del Plan Chile Seguro, para hacer una evaluación, razón por la cual hemos convocado a las distintas instituciones y organizaciones que nos han acompañado durante este proceso. Esta iniciativa fue presentada y lanzada oficialmente en la región de O'Higgins a mediados de septiembre, y tiene como ejes de acción conceptos como protección, apoyo, rehabilitación y prevención, con el fin de reducir la victimización y los índices de temor en las personas. Bueno, el Plan Chile Seguro de la Región se lanzó el 13 de septiembre de este año, hemos tratado de ir implementando paso a paso cada uno de los ejes que cuenta este plan, que son de protección, de apoyo, de control y sanción, de rehabilitación y de prevención. Hemos estado para eso realizando visitas constantes, ¿cierto?, a las distintas provincias, a algunas municipalidades, y dando a conocer sobre todo en qué consiste el plan y desarrollando algún plan especial de carácter local, comunal, en los barrios para poder intervenir los temas que en este minuto más atingentes que son de la delincuencia.